Clasificar los géneros dentro de cualquier arte siempre ha sido una tarea complicada, especialmente en las artes audiovisuales, y los videojuegos no son una excepción. Nuestra intención en este vídeo es destacar uno de los géneros de videojuegos más fácilmente identificables. El shoot'n'up no solo es un género fácil de identificar, sino que está íntimamente ligado a la historia de los videojuegos desde sus orígenes. Pero shoot'n'ups hay muchos y de muchas formas y colores, y nosotros tenemos especial cariño por esos juegos de disparos que en la tradición hispanohablante conocemos como matamarcianos, o con otro nombre más cariñoso, los marcianitos. Si nos remontamos a los orígenes de los videojuegos, se aprecia que los primeros desarrolladores tenían una gran fascinación por lo espacial y la ciencia ficción. ¿Esto no es casualidad? Pues los años 60 y 70 en Estados Unidos estuvieron marcados por la Guerra Fría, en oposición a la Unión Soviética, y por la carrera espacial que llevaron a cabo. En esta carrera se adelantó la Unión Soviética con el lanzamiento al espacio del satélite Sputnik 1, y posteriormente dieron la campanada cuando enviaron al cosmonauta Yuri Gagarin al espacio a bordo de la Vostok 1, siendo el primer ser humano en viajar al espacio. Sin embargo, parece que el ganador de esta carrera fue Estados Unidos, pues consiguió en el año 1669 que su astronauta Neil Armstrong pusiera el pie en la Luna. El deseo de explorar el espacio marcó el contexto sociocultural de aquella época, y hubo una auténtica fiebre por la ciencia ficción en el cine y la literatura. Los niños fantaseaban con la posibilidad de surcar el espacio en una nave e imaginaban posibles invasiones alienígenas. Durante esos años, los 60, empezaron a surgir los primeros videojuegos, que también se vieron claramente influenciados por el contexto de la época. Quizás el hito más destacable en el asunto que nos interesa es la creación de Spacewar en el año 1962, desarrollado por Steve Russell junto a otros estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El título lo dice todo, pues tiene los dos elementos claves de los que hablamos, el espacio y la guerra. ¿Por qué es importante este juego o en qué consistía? Es considerado el primer juego interactivo de ordenador. Además es el primer shooter o juego de disparos, y no solo eso, sino que puede considerarse en cierta manera el origen de los juegos de matamarcianos. No solo por ser el primer shooter, sino porque la partida nos sitúa en un contexto espacial, donde dos naves intentan destruirse la una a la otra a base de misiles. Los videojuegos evolucionaron lentamente durante aquella década, y no fue hasta el año 1971 cuando se creó la primera máquina arcade de la historia, Galaxy Game, que no deja de ser una versión renovada del Spacewar. No solo eso, sino que algunos meses después aparece Computer Space, que tiene el honor de ser el primer juego en máquina arcade que se comercializó. Computer Space sí que es un matamarcianos, propiamente dicho, pues el juego consiste en manejar un cohete que dispara los platillos volantes de alrededor. Un año después, en 1972, se produce un hecho muy importante en la historia de los videojuegos, pues se funda la compañía Atari. Si bien Atari no es el actor protagonista de nuestra historia sobre los matamarcianos, esta empresa es digna de mencionar, pues monopolizó la industria del videojuego durante los años 70 y hasta mediados de los 80, y fomentó en gran medida el éxito paralelo de las máquinas arcade, y la primera época dorada de los videojuegos. Y también, como no, Atari protagonizó la primera crisis de esta industria. Pero centrémonos. El momento clave cuando se trata de matamarcianos es el lanzamiento de Space Invaders en 1978, creado por Toshihiro Nishikado y publicado por Taito. Este juego arcade es el matamarcianos por excelencia, además de ser uno de los títulos más exitosos y populares de la historia de los videojuegos. ¿Qué tenía de especial Space Invaders? Quizá su gran éxito se debe a que posiblemente sea el primer shoot'em up con una buena jugabilidad, ya que coincidió con una época de auge de los videojuegos, con mucha importancia de las máquinas arcade y el despegue de Atari con su primera consola de sobremesa. Space Invaders tiene los elementos claves de un videojuego del género matamarcianos. Manejamos una nave, o más bien un cañón de misiles, situado en la parte baja de la pantalla, que se puede mover hacia la derecha o izquierda. La misión consiste en evitar una invasión alienígena gracias a nuestro cañón central y a una serie de escudos protectores que se encuentran delante nuestro. Esos elementos son los que han marcado el género de los marcianitos y lo han convertido en un subgénero de los shoot'em up. Naves, disparos, alienígenas y desplazamientos laterales o verticales en una pantalla en dos dimensiones. El juego sigue siendo popular hoy en día, aunque no realmente porque se siga jugando, sino por su impacto en la cultura de masas. Es especialmente recordado el diseño de sus aliens, con forma de pulpos, cangrejos y calamares. Estos simpáticos aliens se han convertido en un símbolo ampliamente conocido de nuestra cultura y frecuentemente se identifican como icono representativo de los videojuegos. En los últimos años, con la popularización de la cultura retro, estos diseños han empezado a adornar ropa, paredes, fundas de smartphone, tazas y cualquier cosa que se te ocurra. En esos años no solo salieron clones de Space Hill Invaders, sino nuevos videojuegos con algunos elementos diferentes, como fueron Galaxian o Galaga, donde los marcianitos tenían una mayor movilidad y presentaban mejores gráficos. Aunque estos dos ejemplos mantenían la esencia y una estructura similar en la jugabilidad. Otro juego con cierto parecido era Asteroid, aunque no era realmente un matamarcianos, donde podías desplazar la nave por toda la pantalla y rotarla a 360 grados, disparando para evitar chocar contra los asteroides que aparecían por todos lados. Los matamarcianos iban avanzando a buen ritmo, introduciendo nuevos elementos que iban mejorando el género. Defender introdujo en 1981 el desplazamiento horizontal, además de permitir moverse en la dirección que quisiéramos. El mismo año Tempest añadió la selección de niveles de dificultad y fue la mayor influencia para los posteriores Rideshooters, pues el juego tenía un diseño que simulaba el 3D donde avanzábamos hacia adelante disparando hacia los alrededores. Este juego, al igual que Scramble, del año siguiente contaban también con diferentes niveles o pantallas, acabando con la dinámica de jugar siempre en la misma pantalla. Y otro hito importante es la aparición de los shooters verticales de la mano de Covers of Mars, y el posterior Sevius de 1981 y 82 respectivamente. A mediados de los años 80, el género seguía perfeccionándose con videojuegos tan elaborados como el Gradius o R-Type. Joder, la verdad es que sí que fueron unos años locos para los videojuegos, para los shooters y para las máquinas arcade, pero todo lo que sube, baja y a mediados de los 80 las consolas de sobremesa empezaban a alcanzar mayor popularidad que las máquinas arcade, influenciando en gran medida para que los matamarcianos se estancaran ligeramente. En esa época Atari se venía abajo después del increíble fracaso comercial del videojuego de ET. Pero a pesar de ser tiempos duros para los videojuegos, apareció en escena la Gran Salvadora, la Famicom, más conocida en casi todo el mundo como NES. Esta consola de Nintendo trajo de nuevo el éxito a la industria del videojuego. Parece claro que hay un nexo fuerte entre el género de los matamarcianos y las máquinas arcade, y no es casualidad que ambos resurgieran al mismo tiempo a principios de los años 90, si bien es cierto que los 90 también fueron los años en que se acabó la tumba de estas máquinas recreativas, entre otras cosas por la salida al mercado de la quinta generación de videoconsolas y la cada vez más grande presencia de consolas en los hogares. La excepción que confirma la regla es Japón, donde a día de hoy siguen teniendo bastante popularidad las máquinas arcade, e incluso siguen saliendo juegos, como Pokken Tournament por poner un ejemplo. Tampoco es casualidad que Japón sea el país donde más han triunfado siempre los matamarcianos, y donde más títulos del género han salido en las últimas décadas. Pero volvamos a los marcianitos. Los años 90 empezaron fuerte para el género, siendo el año 1993 uno de los más importantes, pues salió al mercado Batsugan, considerado el primer Ballet Hell de la historia. Este juego era muy similar al resto de matamarcianos de la época, aunque con un elemento que lo hacía diferente, la gran cantidad de balas que había en la pantalla. De ahí que se llame a este subgénero Ballet Hell, en español infierno de balas, y en Japón se le conoce como Danmaku. Este nuevo subgénero se caracterizaba por un mayor número de enemigos que a su vez disparaban muchas más balas, por lo que las partidas se hacían mucho más frenéticas y cobraba más importancia al hecho de esquivar los ataques enemigos y defenderse. Batsugan fue el primero de esta jornada de Sutenaps, y fue una importante influencia para los juegos de este género que han aparecido desde entonces. Dos años después apareció Donpachi, que fue la influencia definitiva para juegos posteriores. Seguía el mismo estilo, pero añadía un mejor sistema de puntuación e introducía los combos. Donpachi suponía un mayor reto e invitaba a seguir rutas de enemigos más difíciles, incluso aumentaba la dificultad en segundas partidas. En esa época, la influencia espacial al estilo clásico se estaba perdiendo. Ya no se respiraba el ambiente de ciencia ficción de naves espaciales y marcianitos. A pesar de ello, todos estos videojuegos de los que hablamos mantenían la esencia, sobre todo por seguir incidiendo en el manejo de una nave o avión que disparaba adiestro y siniestro a hordas de enemigos cabreados. Lo verdaderamente positivo es que el género evolucionaba y seguía creando una identidad propia. Lo negativo era que en videoconsolas ya no había mucha presencia de matamarcianos y los arcades estaban desapareciendo, dejando que este tipo de juegos empezaran a ser una rareza propia del mercado japonés. Esos años, por tanto, fueron poco animados para los matamarcianos, sobre todo porque no salían grandes títulos que triunfaran fuera de Japón. Las grandes noticias llegaron a finales de los años 90 con la aparición de dos grandes obras del género. Por un lado, en 1997 se publicó Don Donpachi, la segunda parte de Donpachi, mucho más pulida. Se considera habitualmente uno de los mejores matamarcianos de siempre. Y un año después, la compañía Treaser publicó Radiant Silvergun, que revitalizó el género, publicado en arcade y en Sega Saturn. Lo cierto es que este videojuego fue exclusivo de Japón, pero se convirtió en un juego de culto muy valorado, haciendo que pocos años después, en 2001, la misma compañía sacara a la luz a su sucesor espiritual, el magnífico Ikaruga, que finalmente sí llegó a Occidente en el año 2003. Ikaruga contaba con todas las características que hicieron triunfar a los shoot'em up, pero iba mucho más allá. El juego daba lo que tenía que dar cualquier juego de navecitas, es decir, naves, enemigos por doquier, frenetismo y diversión. Pero no solo eso, pues también ofrecía una historia interesante, un genial arte conceptual de Yasushi Suzuki, buena banda sonora, buenos gráficos, una dificultad muy elevada y un sistema muy interesante de cambio de polaridad en la jugabilidad, que permitía cambiar de tipo de nave pudiendo absorber los disparos de unos u otros enemigos. Quizá Ikaruga no sea un matamarcianos en sentido estricto, pues no tiene la historieta típica de este género, sobre todo porque la acción no sucede en el espacio exterior ni nos enfrentamos a un puñado de alienígenas. Sin embargo, es el claro ejemplo de cómo ha madurado el género durante estas décadas. Además, también es un claro síntoma de la situación de marginalidad en la que se encuentran los matamarcianos en la actualidad, pues Ikaruga salió primero en exclusiva en arcade en Japón, posteriormente se exportó a SEGA Dreamcast también en Japón y finalmente se extendió al mercado europeo y americano, aunque sin demasiado éxito en lo que a ventas se refiere, convirtiéndose en poco tiempo en un juego de culto. La publicación de Ikaruga fue algo así como un oasis en el vasto desierto de los matamarcianos del siglo XXI, aunque desde entonces se han seguido haciendo juegos de este género, pero más bien escasos y con poco éxito. La mayor parte de la presencia de estos juegos se debe a reediciones en plataformas digitales y, como venimos diciendo, a la popularidad que tienen en la cultura japonesa. También es importante tener en cuenta la llegada de los smartphones, pues ha incrementado la presencia de juegos casuales, lo que posiblemente haya revitalizado en cierta medida el género. Los matamarcianos han ido desapareciendo de escena progresivamente, al menos en su sentido clásico, pues otros juegos de corte similar como los rail shooters han tenido más importancia en las últimas décadas. Sin embargo, los rail shooters se encaminaron hacia temáticas muy diferentes a las que presentaban los clásicos shoot'n'ups y optaron por centrarse en la guerra, en crímenes, zombies, fantasías y otros. Aunque también hay buenos ejemplos de matamarcianos con estilo rail shooter como la franquicia Star Fox. Entonces, resumiendo un poco todo esto, ¿por qué han pasado los matamarcianos de ser tan exitosos en los orígenes de los videojuegos a ser hoy en día una reliquia del pasado? Parece claro que es precisamente su origen lo que les ha relegado a un segundo plano. Este género ha estado íntimamente relacionado con las máquinas arcade y a una determinada lógica jugable, estética y de diseño. Son juegos simples en el diseño, en dos dimensiones, con estilo arcade, con gráficos poco realistas, con historias poco elaboradas y con niveles de dificultad elevados. Básicamente son representantes de una vieja generación de la industria del videojuego. Hoy en día, con una industria mucho más evolucionada y refinada, se buscan juegos con mayor potencia gráfica, narrativas más cuidadas, guiones elaborados, largas duraciones, infinitas posibilidades, además de estar enfocados a un público amplio. Y esto es verdaderamente positivo y necesario, pues el videojuego debe seguir creciendo día a día como arte y como medio de expresión. Pero no hay que olvidarse de la esencia de los videojuegos. Si escarbamos un poco, encontraremos el germen, que no es otro que la diversión ni el entretenimiento. Los shooters clásicos tienen precisamente esa esencia. Por una parte, cuando juegas a los martianitos se trata de medir tu habilidad y destreza jugando sin parar hasta superar tu mayor puntuación. Pero lo más importante es que son juegos simples a la vez que divertidos. Son videojuegos diseñados para disfrutar del puro placer de jugar. Son videojuegos diseñados para disfrutar del puro placer de jugar. Son videojuegos diseñados para disfrutar del puro placer de jugar. Es que es un brillante en un rítmico rítmico porque las flasas vienen casi en el tiempo. Si miramos en la Tierra, está cerca de 11 horas, sobre, bueno, quizás 10 o 12 diámbres. No sé si eso le da bien, pero hay algo que está ahí. Gracias.